Recuerden una cosa, Rápidos y Furiosos tienen 8 películas, Star Wars tiene 8 películas también Y les aseguro que no estamos muy lejos de ver un Toretto en el espacio Y no estoy hablando de Star Wars Queridos amigos, mi nombre es Héctor Portillo de Caja de Películas Y les invito a que seamos parte de la familia En Rápidos y Furiosos 8 Antes que nada quiero dar un enorme agradecimiento a Cinépolis por haberme permitido entrevistar al elenco de la película Y también quiero darle un enorme agradecimiento a Mundo Vengador Ya que fue gracias a ellos que pude entrar a la Mole Comic Con Todos nosotros nos hemos burlado de Rápidos y Furiosos por dos cosas principales La primera sería por todas las escenas de acción que desafían la gravedad y todas las leyes de física Y la otra es por lo único que Vin Diesel sabe decir No tengo amigos, tengo familia Pero desgraciadamente es hora de que nos olvidemos de eso Ya que Dominic Toretto ha traicionado a nuestra familia Siendo justo, si Charlize Theron te invita a estar a su lado, tú traicionas a todos Por lo que en esta entrega vamos a descubrir qué fue lo que empujó a Toretto a unirse a Cypher Y la familia tendrá que rocar a su líder ¿Qué les parece si comenzamos con lo bueno? Ustedes saben que yo soy fan de estas películas Y honestamente a esta altura estoy bastante confundido Realmente me pregunto por qué hay tanta gente que ataca a estas películas Se supone que su enfoque es el entretenimiento puro Son tontas, ridículas y exageradas y cualquier otro adjetivo que puedas pensar Pero ese es su propósito Está bien si nos quejábamos en la sexta película Pero esta ya es la octava y la dirección cambió hace muchísimo tiempo Cada película trata de superar a la anterior en cuánto pueden hacer llorar a Isaac Newton Yo personalmente no las llamaría tontas Ya que están conscientes de lo que hacen Y lo que hacen son cosas bastante tontas Y me encanta Dominic Toretto volando por los aires Ver a la roca literalmente transformarse en una Y estamos a un paso de que Nick Fury aparezca en Rápidos y Furiosos Y una vez más en esta octava entrega se vuelve a cumplir con todo lo que ya mencioné Y para mí son tres escenas de acción las que resaltan más Y de hecho la primera es la apertura a todo el prólogo de Rápidos y Furiosos 8 Que es un regreso a todo lo que solíamos conocer a todas las peleas callejeras Pero manejando el tono que hemos utilizado en las últimas películas Así que prepárense para decir ¡Ay no es cierto! Con una enorme sonrisa de oreja a oreja Y eso me hizo darme cuenta que prefiero mil veces una escena pequeña pero extrema y exagerada Que toda una enorme persecución involucrando 10 mil carros en Nueva York Las otras dos escenas serían la escena en el avión Y la maldita pelea en la cárcel Ahorita hablamos de ti ¡Te amo! Lo que la franquicia de Rápidos y Furiosos siempre trata de hacer es superarse Y que cada película sea más grande que la anterior Y en este caso las escenas que son más pequeñas y más íntimas a comparación Son las escenas que terminan despertándote cuando decides ir a la premiere de medianoche Y lo siento tanto pero me gusta Vin Diesel No es el mejor actor en el mundo Ya que su rostro jamás cambia de expresión Pero Dominic Toretto jamás evoluciona Siempre es el mismo personaje Y en esta octava entrega lo vamos a ver experimentar con cierta oscuridad e intensidad Así que... ok El encanto y carisma natural de Vin Diesel o Dominic Toretto siempre es algo que nos atrae bastante de esta franquicia Pero creo que deberíamos de darle un pequeño aplauso a Michel Rodríguez Estas cosas son como mi novela Y el romance entre Dom y Letty sigue siendo un estandarte de las cosas icónicas de la franquicia de Rápidos y Furiosos Pero queridos amigos déjenme preguntarles algo ¿Quién creen que es el jugador más valioso? ¿Tú lo estás pensando? ¿Yo lo estoy pensando? Y la respuesta es Jason Statham Algo que ha complementado bastante bien la nueva dirección que han tomado Son todos los nuevos rostros que se han agregado a la franquicia Y en la última película cuando llegamos a conocer a Deckard Shaw Era alguien rudo, agresivo y genial En esta ocasión es lo que se roba la película Ni La Roca ni Vin Diesel A quien deberíamos de prestarle atención es a Deckard Shaw Es como si fuera el Donnie Yen inglés Pero... Con el corazón en mano es de decir que... No disfruté tanto Rápidos y Furiosos 8 De hecho creo que de todas las nuevas películas que han estado haciendo Esta podría ser la peor 5, 6 y 7 están a un nivel bastante similar Y esta, la número 8, está por debajo de ellas Creo que el problema es que han perdido los estribos demasiado Y todo es culpa de este mundo de espías, agentes secretos Que empezó a contaminar desde la séptima película Rápidos y Furiosos siempre se ha caracterizado por tener personalidad No importa si es en Abu Dhabi o en Brasil Siempre ha habido un sentimiento de urbanidad De reglas callejeras Algo un poco sucio, caribeño, carismático Y al mismo tiempo una combinación de peligro y mucho, mucho corazón Y esta película solamente lo tiene en momentos Amo Kurt Russell, creo que es un tesoro nacional Pero todas las situaciones en las que su agencia los coloca No tienen ya para nada que ver con lo que es Rápidos y Furiosos Esto se trata de una película un poco genérica acerca de gobierno y agentes especiales Tratan de hacer acrobacias enormes y que no te las tomes en serio Pero también ponen una trama donde sí quieren que lo hagas A veces solo es mucho, como si aventaran toda la pantalla Y no por el hecho de cumplir con algún objetivo o hacer algo divertido Sino por solamente tener más, más y más A mí siempre me encanta hablar del capítulo 6 Donde Toretto va manejando a máxima velocidad Y choca el carro propósito para poder salir volando por la ventana Y atrapar a Letty en el aire Ah, estúpido, pero divertidísimo, como no tienen idea No es para nada práctico Pero es con un objetivo Aquí queda decepcionado con lo que hicieron Con el tsunami de autos y toda la persecución en Nueva York Lo mismo puedo decir con la escena en el hielo Tenían sus buenos momentos Pero el alejarse tanto de la intimidad de las peleas cuerpo a cuerpo Y basarse solamente en destrucción masiva de autos Le quitó mucho corazón para mí Yo aún pienso en la pelea de Dean Diesel y La Roca en la quinta película En la sexta tenemos la persecución en la pista aérea más larga de todo el mundo Y en la séptima, cada pelea cuerpo a cuerpo es algo digno de recordarse Aquí no son ni carreras ni peleas uno a uno Aquí todo es pandemonium y destrucción sin sentido Sin el carisma y encanto de siempre Las películas de Rapios y Furiosos jamás atienen a la lógica Ellos crean la suya propia Y esta película va en contra de incluso esa lógica de una manera no refrescante Y voy a decir esto con un dolor terrible Pero para mí la participación de Charlize Theron no hizo nada Siento que la desperdiciaron bastante Y la mantuvieron demasiado encerrada en cuartos de control Y el cambio de corazón de Don tampoco me movió bastante No vas a adivinar la razón por la que todo ocurrió Pero desde comienzo a fin puedes ir adivinando como es que todo va a ocurrir No jugaron con los suficientes hilos emocionales como pudieron Se supone que este hombre ha sido el líder durante más de 15 años Son ilimitadas las reacciones que todo el equipo pudo haber tenido Y solamente es Letty quien lo hace Antes de entrar a la sala del cine estaba muy emocionado por ver esta película Hoy estoy muy decepcionado Mi calificación final para Rápidos y Furiosos 8 es un 5.8 Pero bueno esa es mi opinión y ahora es tu turno Quiero que abajo en los comentarios me dejes saber que opinas respecto a la película Pero también dime cual es la peor película de Rápidos y Furiosos Como siempre puedes encontrar todos los links para mis redes sociales abajo en la descripción Y muchísimas gracias por ver esta película Y esperen muchísimos más